¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hoy vamos a grabar una guita más Y ya tenemos que hacer un video de para Vamos a comenzar a grabar Y ya tenemos que grabar Y ya tenemos que grabar Y ya tenemos que grabar Y esto es un minuto de limón Por un minuto Y ya tenemos que grabar Aquí vamos a grabar El grito del limón Y ya tenemos que grabar Y ya tenemos que grabar Y ya tenemos que grabar un poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!